Litros de crema de leche montada, 8 claras de huevo, una taza de mantequilla sin sal, dos tazas de leche en polvo. A ver, seguimos con el siguiente cuadro. Dos tazas de pulpa de chirimoya, una taza de leche condensada y una taza de azúcar. Hasta ahí son los ingredientes, Palito. Que las cocinamos a baño María para pasteurizarla y lo que voy a hacer es ir mezclando. Este helado es súper fácil, pero cualquiera diría que es comprado, no es hecho en casa. Tiene como ese ácido... Tiene ese ácido que nos da la chirimoya. Entonces yo voy mezclando, mezclando. Tengo acá en partes iguales mi crema con mi clara. A punto. Nieve. Vamos a ir agregando un poquito de pulpa. Esta es nuestra pulpa de chirimoya que nos va a dar todo el sabor. Ah, con razón, escúchame, ¿esa pulpa cómo la has sacado? ¿Cómo la has conseguido? Con un tenedorcito y mucha paciencia vamos a ir sacando. Lo bueno es que puedes compartir en familia al hacer esta receta. Si no te gusta la chirimoya, puedes usar la pulpa de frutilla, la pulpa que vos querás. Un poquito de leche en polvo. Esta leche en polvo yo la hidraté. La leche en polvo... Así la veo, ¿no? Porque está un poco líquida tu leche en polvo. ¿Sabes? ¿No has probado cuando haces helado en casa? Un poco blanco que era negro, que era marrón, esta es leche en polvo pero es líquido, algo así. Cuando haces helado en casa, normalmente te queda como un raspadillo, lleno de hielito, ¿ya? Entonces, para eso es la leche en polvo que va hidratada, nos va a evitar eso. Y un poquito de mantequilla sin sal. Esto va a ser... Y integramos esto. Qué bien se ve, en serio. Se ve bien. Se ve como brilloso. Y sabe increíble, de verdad. Sabe súper, súper bien. Yo creo que Roxanita Morales, que es la que se encarga de alimentarme saludablemente, cree que soy chica fit, pero de verdad me ayuda. Se ve chicotear, es que me ve conmigo. Yo no sé cómo hacer para hacer picomita receta, realmente. No, esto es de mentira. Esto es de mentira. No estoy comiendo en realidad, Roxana, de verdad, te lo prometo. Mira, yo ya tengo lista mi mezclita y lo que vamos a hacer para... Así de fácil, ya está. Así de fácil y ya está. ¿Ya está? Ahora decís, ¿cómo hago un helado de hielo? ¿Cómo meto el relleno dentro del helado? Exacto. Ya. Yo voy a agarrar una cucharita. Si no pueden enfocar por acá. Ponemos un poquito de mezcla. Este es un vaso que pueden... Yo elegí este vaso, ¿sabes por qué? De los que se tenían de antes. Exactamente. Me hace recuerdo cuando iba a la ventita y compraba... Es cierto. El bolito de leche a mi infancia, ¿me entendés? El famoso vaso de aluminio. Exactamente. ¿Vos también conociste esto? Sí, esto es igual. ¿Y este? Sí. Yo me acuerdo de Doña Chabela en las esquinas de mi casa, en la época de la casa de mi papá, de mi familia. Estos eran los helados de la ilusión, ¿no? Sí, 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 sí. De leche con coco. Si no es de tu época. Muy bueno. Mira, entonces vamos a agarrar este de acá. 40 y 20. Y lo vamos a... Mira, primero 272. Está lleno solo hasta la mitad. ¿Ya? Ahora, entonces lo que voy a hacer es introducir el otro vasito y le vamos a dar un poquito de presión. Ajá. Esto lo vamos a llevar al congelador. Mira cómo se... Si lo pueden enfocar, ¿verdad? Sí. Ahí se ve perfecto. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Es como un vaso dentro de otro. Es como un vaso dentro de otro. Yo lo llevo a la nevera. ¡Wow! Lo llevo a la nevera por acá. Yo ya tengo uno congeladito para que lo puedan ver. Ahí está. Si me lo pueden enfocar... La máscara de la tele. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, yo saco y se queda... Allá queda bien. ...el reyendo. Claro. ¿Entendés? Eso me queda. Y lo que voy a hacer es un poquito de leche condensada. ¡Oh! ¡Epa! Vamos a ponerle leche condensada al interior. Mira lo que es eso. ¡No, no, no! Como la leche condensada es muy espesa, no se va a mezclar. Entonces terminamos con heladito, que es nuestra mezcla. Y de ahí al congelador otra vez. Y de ahí el palito. Y el palito. Ahí está. Ahí está. Y esto lo voy a llevar a la nevera. Con razón. Listo. Con razón ya yo hice el chastre. Mira lo que es fácil. Facilísimo. ¡Qué bárbaro! Bueno, voy a seguir probando porque no me quedó claro el tema del sabor. Así que voy a... Sigo, sigo buscándole. Voy a seguir buscándole entonces. Le voy a hacer lo mismo. Sí, vamos. Hay que seguir a los que saben. Y estaba dieta, ¿eh? Obvio, ¿eh? Estaba dieta, pero con esta receta no hay cómo hacer dieta. Por suerte, por suerte. Nosotros comemos mucho y tenemos un aliado que nos ayuda... Ah, sí, eso sí. ...a no tener malestar estos macarros. Menos mal, menos mal. Chichi. ¡Cierto! Pasado pretérito imperfecto. Ya. Mira, yo tengo chocolatito de retiro. Es su preferencia. A ver, acá. Mirá, por favor. Ah, pero sí está rico, ¿no? Está súper derretido. Entonces, lo que vamos a hacer es a llevar... ¿Es el mismo que usó Luis? No, este es otro. Otro, es otro, otro. Entonces, lo que vamos a hacer es... ¿Me refiero a la misma preparación? ¿Mismo bañavaría? Exactamente, exactamente. Mirá, 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 mirá. ¿Y este es el que ya tenía el relleno? Ajá, este ya tiene el relleno. ¿Y ahora qué hago? Y ahora lo que hacé es... Bañar... ¡Ah, no! ...en chocolatito. No, 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 dígale que no a esa pelota. Lo bañamos en chocolatito, de ahí lo vamos a meter un ratito. No, esto es... No, 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 no. Mira cómo cae. Mira, mira cómo cae. Mira cómo el chocolatito. Mirá, 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 mirá. Y de aquí lo que vamos a hacer es meterle un ratito a la nevera, lo vamos a decorar... Y lo vamos a decorar...